Señor Jesús, aumenta mi fe, no sueltes mi mano y guíame hacia ti Permíteme alabarte, en mi espíritu y en verdad Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo iré, ¿a dónde Él va? Ya le seguiré Y si Él me dice amigo mío, déjalo todo y ven conmigo Yo iré, ¿a dónde Él va? Ya le seguiré Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? En la oscuridad Dios es mi luz, en la tormenta mi refugio Y en la tristeza mi fortaleza Y es mi amigo en todo momento Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Ya le seguiré Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo iré, ¿a dónde Él va? Ya le seguiré Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Él Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Tomado de la mano yo voy con Cristo, ¿a dónde Él va? Tomado de la mano yo voy con Él Yo te seguiré Señor, porque a tu lado me siento segura Música 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 Música